La defensa del ex senador Andrés Bautista concluyó este martes la presentación de sus argumentos con relación a la acusación de supuestamente haber recibido somornos de la empresa Odebrecht que le hace el Ministerio Público. Rafael Lara nos presenta la historia. En todo el proceso de la defensa del ex presidente del senado de la república Andrés Bautista los abogados motivaron razones para que sean declaradas nulas 45 pruebas documentales y 12 testimoniales presentadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público contrario a lo que debió ser ni cumplió en el proceso de investigación ni ha cumplido en ocasión de la presentación de la acusación con su deber constitucional y legal. Nosotros, defensores técnicos de Andrés y Andrés en su defensa material, presumido e inocente, con lo cual la carga de la prueba de lomus probandi no se transmutaba en su perjuicio. A pesar de ello, ha sido propositivo y ha demostrado efectivamente no solamente el destroce total, el derrubamiento total, el colapso de lo que ellos hemos llamado el edificio acusatorio del Ministerio Público. Los abogados concluyeron pidiéndole al juez Francisco Ortega Polanco que dicte un auto de no alugar a favor del ex legislador y empresario agropecuario, quien asegura que es un chivo expiatorio en el caso Odebrecht. Quienes han maquinado para hacer este tollo, lo han hecho trasladando primero el asunto al Congreso Nacional. Si ustedes se dan cuenta, hay cuatro legisladores, un abogado, un empresario y un funcionario del gobierno anterior. Entonces, ellos lo que han tratado es trasladarlo al Congreso Nacional y han tratado de que se hable de sobornos. Entonces, ¿cómo puede hablarse de soborno sin hablar de sobrevaluación? Mientras que el organismo persecutor del Estado defiende su acusación, pese a los argumentos de la parte contraria, quienes sostienen que el Ministerio Público no investigó. Segundo, si tú dices que, o nosotros como decimos en la acusación, que el acusado bautista movió más de 1.800 millones de pesos y tú presenta facturas, como usted señala, que no van más allá de 13 millones de pesos, porque este caso tiene que ir a juicio. En el proceso de presentación de la defensa del imputado, fue notorio el debate del por qué no fue acusado el actual presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien según las actas de la Cámara Alta, presentada por los abogados, aprobó el 92% de los contratos de Odebrecht. La continuación de la audiencia preliminar fue recesada hasta este jueves, día en que inicia la presentación de su defensa, el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, Rafael Lara, CDN.